Aquí se puede ver que esto es cascajo. Son imágenes captadas con drones, revelan la construcción ilegal de casas en reservas ecológicas de la Ciudad de México. Se trata de tecnología utilizada por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del gobierno local con un objetivo específico. La identificación del crecimiento de estos asentamientos humanos, porque por ejemplo aquí ya tenemos una casita, este ya es un crecimiento. Los sobrevuelos han logrado crear mapas digitales correspondientes a 2.400 hectáreas de zonas de conservación de la capital mexicana, mapeo que permitió captar 900 asentamientos irregulares, junto con otro tipo de violaciones a la ley. Algunas veces tenemos basura, algunas veces podemos observar tala. Aquí estamos viendo muchísimo cascajo. Estos puntos de problemáticas, con los vuelos de drones nosotros los podemos geoposicionar. Frida Madrid es integrante del equipo de pilotos de drones. Cuenta que quienes habitan en los asentamientos no siempre reaccionan de la mejor manera. Sí hemos tenido ahí un incidente. Justamente volamos con un Phantom, que hasta nos acercó muy agresivamente, nos rodearon con camionetas, se pusieron a discutir con nosotros, llegaron a golpear a algunos integrantes del equipo, pero por fortuna no pasó a mayores. La información registrada desde el aire se comparte con otras autoridades. Saben que están en un asentamiento irregular y pueden llegar a ponerse un poco nerviosos de qué es lo que puede pasar con sus casas. Los sobrevuelos se realizan en las alcaldías con mayores áreas naturales de la Ciudad de México, como Xochimilco, Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas.